Bueno, pues empezamos con la última parte ya del tema. Vamos a ver ahora la pintura. Hoy hemos visto la arquitectura y la escultura y ahora vamos a pasar la última parte, que es la pintura gótica. Vamos con las características generales. Va a cambiar muchísimo respecto a la pintura románica y ahora cuando veamos las primeras imágenes la vais a apreciar mucho mejor. Pero antes de todo ello, también dentro de la pintura vamos a incluir a las vidrieras. ¿Qué eran las vidrieras? Pues serán, como veis, estos dibujos realizados con cristales de colores, cristales vidrios coloreados, que se ponían en los muros. Como ya la pintura mural pierde importancia porque el muro ya no es necesario para sostener esas grandes estructuras que habíamos visto, esas bóvedas de cañón, la pintura se va a desarrollar en estas vidrieras, que encima lo que hacen es tamizar la luz que entra dentro del edificio y conseguir una atmósfera mucho más mística, que era lo que se buscaba. Era una técnica bastante compleja y los vidrieros eran los artesanos mejor considerados de todos los que trabajaban en las iglesias góticas, en las catedrales góticas. Lo primero que había que hacer es un dibujo. El dibujo luego había que pasarlo y había que hacer las plomadas, que es esto que tienes aquí, que son las diferentes celditas, están hechas en plomo, y luego lo que había que meter dentro es el vidrio de diferentes colores. Y luego lo que se hacía era pintar. Como veis, todo lo que son los rasgos, por ejemplo, del rostro de Jesús en esta última escena, que como veis es una escena muy fácilmente identificable, se hacía a mano, se pintaba luego el vidrio. Así que bueno, pues estas vidrieras que nosotros tenemos el lujo de contar con las vidrieras de la Catedral de León, que la Catedral de León es la mayor superficie de vidrieras medievales de todo el mundo, así que os invito a que vayáis a conocerla. Así que bueno, pues estas vidrieras van a ser fundamentales. Y si entramos en una Catedral Gótica, lo que nos llama la atención es esa luz que se filtra a través de las vidrieras. Podrían ser también temas alusivos, por ejemplo, pues la Catedral de León, que es lo que tiene un león, que es el símbolo de la ciudad. Al mismo tiempo que se desarrolla la pintura en las vidrieras, se desarrolla también en los retablos. Ya habíamos visto retablos en el punto anterior, así que vamos a tener también los retablos, que como veis podrían contar con la Virgen María, como veis en la escultura, o podría contar también con pintura. Casi siempre, o por no decir siempre, las escenas son alusivas, tanto a la religión, a escenas de la Biblia principalmente, con la vida de santos o de la Virgen María. Bueno, y vamos próximamente con la pintura, la pintura mural. ¿Y qué es lo que cambia en la pintura mural? Pues principalmente que empieza a comunicar sentimientos y emociones. Algo muy diferente de lo que había hecho la pintura en la época del románico. Se vuelve naturalista, así que lo que necesita al volverse naturalista, como esta representación de los estigmas que le aparecen a San Francisco de Asís, el traspaso de los estigmas. Vemos aquí la figura de Jesús, que lo que hace es traspasarle con estos rayos los estigmas al santo, a San Francisco de Asís. Así que la pintura, como se quiere volver naturalista, lo que necesita es reproducir un entorno. De esa manera, también intentan desarrollar la perspectiva y el volumen. No muy bien conseguido en estos primeros momentos. Este es Giotto, que es el pintor más importante, es el que cambia todo en este momento. Es el pintor que introduce el paisaje, como veis, un paisaje de naturaleza, en este caso una montaña. El que intenta desarrollar la perspectiva y el volumen. Fijaos, por ejemplo, en esta iglesia que tenemos aquí. Ha intentado reproducir la perspectiva, con lo cual nos la ha hecho un poco más pequeña, porque está al fondo. Aunque es cierto que todavía sin el éxito que va a tener, o sin la perfección que se va a obtener luego en siglos posteriores. Veis que intenta representar también el volumen, en este caso por de San Francisco, jugando con la luz. Para representar el volumen en pintura lo que hay que hacer es utilizar el color blanco. El color blanco genera también, donde no lo aplicas, zonas más oscuras, zonas de sombra. Y el contraste entre la luz y la sombra es lo que crea esa sensación de volumen. Pues aquí también lo va a conseguir. Así que es el pintor que lo cambia todo. Como ya os digo, era un pastor y de repente tenía habilidad para pintar. Vieron que tenía ese don. Y bueno, pues le retiraron de pastor y se fue con Timahue a su taller. Y fue el que realmente cambió completamente la pintura durante este periodo. Por introducir novedades tan importantes como esto que vemos aquí. Como el paisaje, la perspectiva, el volumen, los sentimientos, las emociones. Vamos a ver casi todas las pinturas que vamos a ver son de Giotto, porque es el más importante. Aparte que ya le tenemos con nombre. Hasta este momento de pintores no teníamos a ninguno así identificado con nombre, sabiendo cuál fue su huida y su historia. Más características. Pues aquí tenemos la huida a Giotto también de Giotto. Las pinturas siguen siendo al fresco. Así que se pintan normalmente en los muros o en capillas, como es el caso de estas pinturas que os estoy poniendo de Giotto. Siguen todavía introduciendo varias escenas en el mismo cuadro. En este caso tenemos a San José durmiendo y el ángel que le está diciendo que tienen que huir a Giotto por esa matanza de los inocentes. Y aquí en la siguiente escena lo que tenemos es la representación de San José con la Virgen María, con el niño, guiados por un ángel a Giotto. Como veis, tenemos también ese paisaje un poco irreal. Tener en cuenta que es la primera vez que se introduce el paisaje, con lo cual tenemos un paisaje que no nos es muy realista. Intenta introducir unos arbolitos, como veis, unas montañas, pero nos resulta un poco extraño. Así que bueno, pues otra de las características es el paisaje que ya hemos visto. Y que bueno, pues lo que hace es dar mucho más realismo a esta escena. Tenemos a unas personas que están huyendo, en este caso pues a San José, a la Virgen y al niño. Y lo que hace es introducirnos un paisaje para que podamos situarnos y meternos mejor en la escena. Sigue dominando la línea del dibujo. En esto lo veis muy bien. Se ve aquí bien toda la línea del dibujo. En este caso, pues la crucifixión de Cristo. Lo tenemos aquí. Veis toda la línea del dibujo, no solo de la figura de Cristo, sino también de la Virgen con San Juan, María Magdalena. Todos los personajes, como veis, están muy bien representados y tienen la línea del dibujo. Luego se aplica el color. Los fondos, sobre todo en Italia y por influencia de Bizancio, del Imperio Bizantino, van a ser de oro. Aunque no era condición que se diera siempre. Así que los fondos pueden ser de oro, con pan de oro, pueden ser paisajes o pueden ser motivos arquitectónicos. En este caso, pues bueno, como es el Juergota, tampoco hay nada más detrás. Así que lo que nos hace Giotto es presentarnos a toda la corte de los ángeles, que están desolados completamente. Fijaos este. Está desolado completamente por ver a Cristo muerto. Así que como veis aquí las emociones están también muy presentes. La perspectiva, el volumen. Una realización de un color muy fuerte, pero con diferentes texturas, que es algo muy característico también de Giotto. Veis que algo muy llamativo es que, por ejemplo, el Cristo crucificado nos recuerda más bien a un Cristo románico. Tenemos los cuatro clavos, sino los tres característicos ya del Gótico. El triunfo del realismo lo que hace es que se vea bien claro que los artistas lo que intentan es representar la naturaleza para así generar el contexto necesario para poder entender la obra. Aquí es la lamentación de Cristo, Cristo muerto. Están todos llorando en la muerte de Jesús. Fijaos en los rostros, en las posturas, en la expresión corporal también de los personajes que nos revelan ese dolor, esa amargura. Veis aquí a San Juan completamente desolado, con los brazos así en forma de cruz, mostrando su dolor y su desesperanza. María completamente desolada, como veis aquí, aquí con las manos juntas, tapándose el rostro. Como veis, pues tenemos muchísimas escenas o muchísimos sentimientos representados en este cuadro. Pero sobre todo los que nos llaman la atención son los ángeles, otra vez nuevamente, que están arriba, que cada uno, como veis, tiene un gesto de dolor completamente diferente. Están viendo que Jesús ha muerto. Vamos a ver ahora con detalle uno. Este es antes de la restauración. Lo que he puesto es con la pintura restaurada y esto es antes de la restauración. Así que como veis aquí, los colores no son tan vivos ni tan llamativos. Y fijaos en el rostro completamente demacrado, de dolor, o el gesto, con los dos brazos estirados, mostrando esa desesperación debido a que Cristo ha muerto. Esos sentimientos, evidentemente, este rostro, con este sufrimiento, no lo veíamos en el romárico en ningún momento. Lo vemos aquí, otra vez, la aplicación de la línea, el volumen. Aquí en este caso no vemos el paisaje, pero si viéramos el conjunto de la obra, veríamos también el paisaje. Bueno, pues aparte de la pintura mural, se van a dar también y se va a desarrollar un nuevo género, que son los retratos. Y los retratos no es otra cosa que una fotografía de la época, un selfie de la época. Así que hay muchos nobles y burgueses que tienen dinero y que quieren dejar constancia de su paso por la vida. Lo que van a hacer es encargar a los pintores estos retratos. Así que de esa manera pasaban a la posteridad. También estos retratos se hacían porque muchas veces los matrimonios, como eran concertados, para conocer a quién iba a ser tu futuro marido o tu futura esposa, lo que se hacían era mandarse los retratos. Y así, pues bueno, te ibas haciendo una idea de con quién ibas a pasar el resto de tu vida. Como veis, los retratos se hacen igual que en la época del Imperio Romano, más o menos hasta la mitad del pecho. Y normalmente, pues como veis, los gestos son muy sobrios, son muy serios, porque evidentemente era lo que intentaban transmitir. Estos retratos nos sirven de manera importante para saber cómo se vestía en la época. Así que vemos, por ejemplo, esta manera de cubrirse el pelo, con esta especie de pelo, de velo, perdón. O tenemos también como eran los peinados, las joyas, los adornos. Nos da muchísima información. Al margen de que evidentemente los retratos todavía son muy precarios, todavía son muy sencillos. Más adelante, sobre todo cuando llegue el Renacimiento, el retrato va a alcanzar su máxima perfección. Y el retrato por excelencia, que todos conocéis, es la Yoconda, de Leonardo da Vinci. Así que, desde estos retratos, como veis, hasta la Yoconda, pues evidentemente tiene que haber una evolución. Es muy importante el uso de colores y el uso del dorado, como ya os he dicho. Normalmente suelen alternar los colores muy suaves, como veis aquí, con los colores muy fuertes. Esta es la Virgen de Zemahue. Normalmente estos eran retablos que se ponían en los altares, y en este caso nos representa a la Virgen en su trono, rodeado de toda la corte celestial. Como veis, bueno, pues ha cambiado muchísimo la manera de representar a la Virgen, la manera de representar al niño. Veis que intentan mostrar la perspectiva, pero no les sale del todo bien. Fijaos en este trono, que es un poco extraño. Tiene encima unas vestiduras, por encima del trono, y veis que nos resulta un poco raro, ¿no? Con estos reposabrazos abiertos así, hacia afuera. Realmente no nos muestra una realidad. Veis que intentan simular la sensación de profundidad, pues poniendo los personajes en diferentes alturas, como veis, para intentar simular que están detrás. Está muy bien trabajado el tema del volumen, eso sí. Veis que las vestiduras y el volumen de los personajes ocupan un lugar en el espacio, pues sí está mucho más claro que en la época anterior. Y aquí entramos en la renovación un poco casi en los italianos. Principalmente Zimaue, del que ya hemos visto, Chioto, que es del que hemos visto casi todo, y Martini, que es este que tenemos aquí, con la enunciación. Así que consiguieron, sobre todo, la influencia del imperio bizantino, aquí lo vemos muy claro en este retrato, donde todo el fondo es un pan de oro, pero intentaron, sobre todo, mostrar una gran expresividad de los rostros y principalmente lo que logró, y en concreto Gioto, fue un mayor naturalismo, con la introducción del paisaje. Esta es la enunciación, aquí tenemos al arcángel Gabriel y la virgen, que estaba leyendo plácidamente, y ha llegado el ángel para anunciarle que va a ser la madre de Dios. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Este es el retablo en concreto. Como veis, en las tablas laterales lo que tenemos son representaciones de santos, pero lo que nos interesa es la escena principal, en la que aparece este ángel impresionante. Fijaos, por ejemplo, acaba de entrar y evidentemente, claro, las vestiduras están todavía afectadas por ese movimiento de que acaba de entrar. Si tuviéramos la suerte de verlo en directo, que hay que ir a Florencia, si lo viéramos en persona, veríamos lo bien trabajadas que están todas las alas, en detalle, hecho cada una de las plumas que forman parte de esta ala. Así que tenemos aquí al ángel, que como veis le está diciendo a la virgen que va a ser la madre de Dios. La virgen, evidentemente, estaba tan tranquila leyendo y se ha asustado. Como veis, se gira para protegerse e incluso se intenta tapar ese naturalismo. Eso es un gesto natural. Si tú estás en tu casa leyendo un libro y entra un ángel, pues evidentemente, como mínimo, como mínimo, vas a tener esta postura de prevención de Dios mío, quién viene, qué hago. Así que, bueno, pues este naturalismo que va a ser el uso del dorado, muy característico de Zimahue. Veis que ha intentado representar el lugar donde sucede, ha trabajado muy bien todo lo que es el suelo y veis que ha puesto incluso también un florero con una flor para intentar crear ese espacio, junto con el trono también, donde está sentada la virgen. Así que intuimos que todo esto dorado que hay aquí es realmente la representación de la pared. Eso cambia respecto al románico, donde no se introducía ningún elemento espacial. Y ahora vamos a ver la pintura flamenca, que es una evolución, o un mayor, y la evolución es mayor principalmente pues por la naturalización del óleo. Ya hemos hablado de qué consiste el óleo. El óleo consiste en aplicar los pigmentos aceite. De esta manera se consigue una mayor perfección. El óleo se puede rectificar todas las veces que se quiera. Hay que esperar nada más que se seque y si no te gusta el resultado, pues simplemente lo vuelves a repitar. Esto va a permitir, pues que evidentemente la perfección sea muchísimo mayor. Y luego los flamencos, que los flamencos no son estos pájaros así de color rosa y estas patas. Los flamencos son los que habitaban en Flandes y Flandes es actualmente Bélgica. Los flamencos van a tener un uso magistral de la perspectiva y sobre todo del detalle. Así que van a tener una perfección técnica e insuperable. Destacan dos cuadros de los flamencos. Podríamos hablar de muchos más. Uno de ellos, lo hemos visto afortunadamente, una de las grandes obras maestras del Museo del Prado, el Descendimiento de Roger van der Beiden. Pero ahora nos vamos a centrar en el matrimonio Narcini, de Van Eyck. El Prado también tiene algunos otros cuadros de Van Eyck, pero este es cierto que es la joya. Vamos a ver este cuadro con más detalle. ¿Qué nos representa este cuadro? Representa el matrimonio, el acto de celebrar la ceremonia de matrimonio entre dos personas, el que vamos a llamar el matrimonio a Arnolfini. Están documentados históricamente, así que existieron y esto realmente era como el testimonio, como el documento de que se habían casado. Este cuadro donde está firmado, Van Eyck ejerce como si fuera el juez que les ha casado. Así que podemos intuir que esta pareja es una pareja que se dedica al comercio y que es muy rica. Fijaos en las vestiduras. Él lleva todo esto ribeteado de piel. Estas vestiduras, evidentemente, o este sombrero impresionante, evidentemente no era accesible para la mayor parte de la población. Y fijaos también los paños del vestido de ella. Aunque lo parezca, no está embarazada. Tenemos constancia histórica de este matrimonio y no tuvo descendencia. Así que lo que ha hecho ha sido recogerse parte del vestido hacia la cintura y eso hace que parezca que está embarazada. Hay muchísimos detalles en este cuadro. El uso magistral de la luz. Cómo la luz entra por esta ventana e ilumina parte del dormitorio. Tenemos, por ejemplo, aquí unas naranjas. Las naranjas, evidentemente, en Bélgica, en aquella época, cuando se cultivaban aquí en la península ibérica, quien tenía naranjas, evidentemente, es que tenía muchísimo dinero y se podía permitir comprar las naranjas que debían de ser a un precio elevadísimo. El perrito, que está muy bien trabajado. Fijaos en todo lo que es el pelaje del perro. Lo bien trabajado que está, casi pelo a pelo. Los artistas flámicos, como ya os comenté, el poder mezclar los pigmentos con el aceite permitía que pudiera crearse una textura muy fina y podían utilizar pinceles muy finitos. Incluso se piensa que pinceles de un pelo, que les permitía hacer todo con un detalle magistral. Fijaos aquí, por ejemplo, como ya os veo, os he dicho, el pelaje del perro. El perro simboliza en un matrimonio la fidelidad. ¿Qué más elementos hay que nos recuerden o que nos hagan referencia a este matrimonio? Bueno, pues el hogar es un lugar sagrado y con lo cual hay que dejar los zapatos fuera para no mancillar este lugar sagrado. Así que también, como veis, o por ejemplo, el lecho conyugal con este rojo pasión que evidentemente hace referencia a esa ocasión. Fijaos también lo bien trabajado que están aquí todos los elementos metálicos de esta lámpara, una lámpara evidentemente que para aquella época debía ser muy costosa y esto nos llama muchísimo la atención porque nos presenta el cuadro desde dos puntos de vista. Lo tenemos aquí como de frente y luego, ahora lo vamos a ver con más detalle, tenemos este espejo donde se refleja desde el otro lado evidentemente la escena representada. Fijaos como aquí ya la perspectiva ya funciona muy bien, ha utilizado ya un punto de fuga magistral que estaría aquí en el espejo y veis que todas las líneas confluyen a él. El volumen es magistral con este empleo de la luz que entra por esta ventana lateral. Así que, bueno, los elementos de este cuadro que lo veremos más a fondo en clase son fantásticos. Fijaos en el espejo que está al fondo. En el espejo que está al fondo vemos la escena desde el otro lado en la cual vemos pues a la criada y vemos al pintor y veis que aquí con todo detalle hecho con un pincel pequeñísimo como ya os digo seguramente de un pelo está representado todo lo que es la pasión de Cristo en estos medallones. Y luego fijaos también la luz que os acordáis que entraba por un lateral que pasa a través de estas cuentas de vidrio también algo muy costoso para la época y que se refleja en la pared de esta manera. Como veis es magistral el trabajo de Van Eyck. Y luego pues el cuadro por excelencia que es el Descendimiento de Warden Baden que este ya lo vimos en el Museo del Prado donde Van Eyck juega a encerrar en este espacio tan claustrofóbico pues todo lo que es la escena del Descendimiento. ¿Os acordáis que dijimos que lo habían pagado los ballesteros de Lobaina con lo cual hacen referencia a esta ballesta o incluso el cuerpo de la Virgen y de Cristo hacen referencia que no nos recuerdan a una ballesta. Los dos están paralelos porque los dos han sufrido y para intentar establecer este paralelismo entre madre e hijo Van Eyck recurre a este recurso. ¿Qué nos llama la atención de este cuadro? Bueno, pues aparte de la disposición de los personajes el uso magistral de la perspectiva el color tan impresionante con el que cuentan los ropajes dijimos que el manto de la Virgen con ese azul ese azul logrado con el lapislázuli que era pues uno de los de los azules más caros de toda la historia del arte la utilización de ese pigmento azul para pintar este manto de la Virgen o este rojo de San Juan impresionante que nos revela encima unos paños de una calidad altísima en Flandes destacaba por la calidad de sus paños nosotros les mandábamos la lana desde aquí desde España y ellos confeccionaban los paños con esta lana y luego los vendían mucho más caros el uso de la luz la perspectiva como ya hemos dicho y sobre todo lo que llama la atención de este cuadro pues son los sentimientos que expresan los diferentes personajes y sobre todo todos los que están aquí al lado de la Virgen las dos figuras que cierran pues es María y San Juan que cierran como veis el cuadro y sobre todo lo que nos llamaba muchísimo la atención que esto si os lo puse en clase pues era el detalle con el que estaba pintado y la maestría con la que estaban pintadas las lágrimas por ejemplo de los diferentes personajes veis las lágrimas la utilización de la luz que como os dije es con el color blanco dando el color blanco por aquí por el contorno y aquí hace que esta lágrima nos parezca que realmente tiene y volumen y que se está escurriendo a través de la mejilla lo mismo que todas estas lágrimas que están todavía presentes aquí en el ojo y que van a caer por la mejilla y bueno pues con esto terminamos con este tema del arte gótico lo tenéis que copiar todo en el cuaderno y tenéis que hacer los ejercicios que os voy a poner ahora en el blog para trabajar el arte románico y el arte gótico vamos a hacer un proyecto pues para que no sea copiar nada más y hacer ejercicios vamos a hacer un proyecto sobre las obras de arte románico y arte gótico que se pueden encontrar en el camino de Santiago ya os lo dejaré con mucho más detalle todo explicado venga hasta luego chau chau chau